Pataki Yemayá y el Dilogun Yemayá estaba casada con Orunmila, gran adivinador de la tierra de Ife, que hacía milagros y tenía una gran clientela. Por ese entonces, Orunmila se hallaba íntimamente unido al secreto de los caracoles, Dilogun, pues Yemayá, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba, él, a su vez, interpretaba esos secretos a través de los Odun y de las leyendas. Ocurrió que un día Orunmila tuvo que hacer un viaje largo, y tedioso para asistir a una reunión de los Abo que había convocado Olofi, y como se demoró más de lo que Yemayá imaginaba, ésta quedó sin dinero, así que decidió aplicar su seis técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a quienes precisaban de ayuda. Cuando alguien venía a buscar a Orunmila para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le tiraba el Dilogun. Como era adivinadora de nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y su cebo salvaron a mucha gente. Orunmila, en camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. Él, curioso como todo ser humano, se disfrazó y, preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa. Yemayá, al descubrirlo, le dijo, ¿tú creías que me iba a morir de hambre? Así que él, enfurecido, la llevó delante de Olofi, sabio entre los sabios, quien decidió que Orunmila registrara con el Ecuele, los equines y el Ate de Ifá, y que Yemayá dominara el Dilogun. Pero le advirtió a Orunmila que cuando Yemayá saliera en su Odun, todos los babalahuas tendían que rendirle pleitesía, tocar con la frente del tablero y decir, Evofi Evoada.